Marce, váyase preparando. ¿Usted ya ha pensado en qué actividades va a tener con Fabricito o Atanasio, como le digo yo? No, no, Fabri, Fabri, Fabricito, no, Fabri. ¿Desde pequeñito lo va a poner a hacer ejercicio? Fabri, 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 Fabri es Gutiérrez. Fabricio, cuando nazca, tiene que tener alguna actividad física, pero que sea específica, que sea científica, que sea con expertos, y que sea específica para niños muy pequeñitos. Pero también motriz. Motriz, a través del baile, divertida. Lúdica, lúdica, lúdica. Pues saben ustedes que existe Zumban para niños. Existe Zumbini, que es para bebés muy suquitos. Zumba Kids and Junior, que es para bebés más grandecitos. A mover el esqueleto, adultos. Y los más chiquiticos, Sandrita en forma. Esta se llama en forma. Compañeros, compañeros, ¿cómo me ven los genes? Uy, no, qué bendita genética. El rubio natural. Parece un Cezanne. Ojos claros. Me encanta el muñeco. Me luce, pues familia, en este momento, llamen a los niños, llévenselos para el cuarto, porque nos vamos a poner en forma con ellos en esta mañana. Pues en este momento llegaron los chicos de Zumba Kids a enseñarnos actividades que podemos hacer en esta semana de receso con nuestros chiquiticos. Ellos trabajan con ellos, con niños desde cero a cuatro años. Y pues bueno, les voy a presentar a mi instructor, José, que nos va a dar también las pautas para poder trabajar con los chicos. Y Estercita, que también nos va a hablar acerca del tema. ¿Qué suena la música entonces? ¿Con qué arrancamos, teacher? And front con la marea. Aquí con las scarves. Y ponemos atención porque we go down and up and 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 down and up. Y bailamos con la marea, ¿ok? Vamos. That's right. And slow. Ok. Vamos, mamás. And again. Vamos. Eso. And slow. Vamos. Bien, nos alistamos porque vamos a saltar, ¿ok? And back. Eso. And front. Vamos, Mari. Eso, mi amor. And back. And we go down and up and down and up and down and up and down and up and up and down and up and up and down and up. Y la marea goes down and down and down and down. Ah, ok. Que nosotras también bajamos. Bueno, José. Ok. Estas son actividades que los relajan, los divierten, alimentan su parte cognitiva, también motora. Y en este momento está buscando a la mamita. ¿Te quieres quedar conmigo, mi amor? ¿Dónde está la mamita? Estelita, háblanos de todas las actividades que hacen ustedes con Zumba Kids. Bueno, nosotros en Enjoy tenemos un espacio de diversión para que tanto niños como padres disfruten mientras aprenden muchas cosas. Zumbini es un programa de estimulación musical creado exclusivamente por Zumba en el que el niño tiene un desarrollo integral del cerebro gracias a la música y están disfrutando junto a sus padres. También tenemos clases de Zumba Kids para niños más grandecitos de 4 a 7 años. Clases de Zumba Fitness, que es básicamente bailar, ejercitarse y pasar un rato rico. Y Strong by Zumba, que es otro espacio con un entrenamiento funcional también creado por Zumba. Wow, este tipo de estimulación es necesaria en todos los ciclos vitales y sobre todo cuando los niños están en estas edades. Porque no solo les desarrolla, como decíamos, la parte cognitiva, motora, sino también estimula esos vínculos entre papitos. Entonces, ¿cada cuánto se recomienda que los niños vayan a hacer sus talleres? Nosotros recomendamos básicamente una vez o dos veces a la semana y la idea es que el niño cree una comunidad. Entonces, cada clase que llega está con los mismos niños, las mamás están con las mismas mamás y como dices tú, crean unos vínculos espectaculares. Porque es a través de la música y es un espacio muy libre de disfrute en el que el niño desarrolla sus creatividades, que es impresionante. Hay mucha diferencia entre un niño que aplica estas técnicas con sus padres a un niño que de verdad está solo en casa y con la tele. Correcto, 100%. La música estimula las conexiones neuronales y a través de esto el desarrollo integral del cerebro se ve afectado. Tanto para niños de 0 años, tenemos niñitos desde los 3 meses hasta niños de 4 años que disfrutan la clase por igual junto a sus padres. Bueno, Esther, pues regálanos las coordenadas, placas virtuales para que los papitos que estén allí en casa y quieran también estimular a sus hijos, lo hagan y los empiecen a poner en forma desde bebecitos. Bueno, nos pueden conseguir en redes sociales como Enjoy Colombia. Nosotros tenemos un estudio en el que ofrecemos estas clases, tenemos muchísimos horarios con nuestro profesor José, quien se capacitó específicamente por Zumba y bueno, nos pueden conseguir ahí en arroba Enjoy Colombia en Instagram y en Facebook. Me le vas, por favor, apartando un cupito a Fabricio porque el hijo de Marcelo va para allá inmediatamente, salga de la pancita de Michelle. Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, chiquitos. Todos parecen salidos de catálogo, ¿no?